Y bueno, nosotros éramos más grandes que los que los pibes, entonces estábamos más cerca de crear una marca nueva que de que una marca nos responsorezca. Mi nombre es Juan José Sacco, me dicen Jota, todos me conocen como Jota. Soy el fundador de Tukma SB. Tukma nace como una fábrica de tablas de skate entre amigos, hace ocho años atrás, y a lo largo del tiempo fue cambiando bastante y creciendo bastante para ser ahora una marca de cultura urbana. Bueno, yo la verdad que como emprendedor pequeño hago de todo en Tukma. Hago fotografía, hago video, diseño, hago diseños para remera, hago diseños para gorra, hago diseños para tabla. Algunas veces están por tabla, algunas veces están por remera. Atiendo mi local, a veces no atiendo. Cuando fundamos Tukma con mis amigos, sabíamos que en todo el norte argentino, ni en Tucumán, ni en otras provincias del norte, no había fábrica de tablas de skate. Pedimos nuestros primeros insumos, con un montón de errores, hicimos nuestras primeras tablas de skate, de que no aguantaba ni una semana. Pero bueno, sí, prueba y error, experiencia y mucho amor. Y fueron saliendo las primeras tablas buenas y rápidamente empezamos a tener aceptación y apoyo de los skaters tucumanos. Entonces decimos, bueno, pongamos un nombre que haga referencia a la provincia si sepan dónde estamos. Pero bueno, no queremos poner Tucumán, Tucumán skate. Entonces uno de los chicos dijo que Tukma era el nombre de un cacique de la región e incluso por el nombre de este cacique, que es el nombre de nuestra provincia. Entonces, bueno, nos gustó, nos parecía bueno Tucumán SB.